Hola, mi nombre es Jorge Trujillo y les saludo desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Tengo el placer de presentarle Danfritin. Danfritin ofrece miles de productos y servicios gratuitos de empresas de todo el mundo. Los productos se actualizan a diario y los dueños tienen más de 8 años de experiencia en encontrar y negociar el mejor material disponible gratuitamente. No hay ningún secreto que las empresas siempre están buscando nuevos clientes y la mejor manera de hacerlo es regalando algo gratis. Danfritin te ofrece directamente estas ofertas. Nunca van a repartir basura, estafas, esquemas o programas para perder el tiempo y están comprometidos a compartir solo cosas gratis reales con todos los miembros. Muchas empresas regalan muestras gratis de sus productos y servicios todo el tiempo porque es una forma muy efectiva de hacer que la gente los pruebe y eventualmente se vuelvan clientes. Especialmente ahora, con la economía mundial, las empresas están regalando más cosas gratis que nunca. El problema es que no tienen los presupuestos para promocionar de manera efectiva. Ahí es donde entra Danfritin. A lo largo de los últimos 6 años, Seth Fraser se ha convertido en el rey de lo gratuito por encontrar y negociar productos y servicios gratis. Como autor de El ladrón legal, escrito en el año 2006, ha revelado los secretos poco conocidos sobre cómo conseguir gratuitamente, literalmente, todo. Matt, en los últimos 10 años, ha estado envuelto en actividades de multiliver como vicepresidente, distribuidor y propietario. Seth y Matt se asociaron en el año 2010 para traer al mundo el mejor sistema, para que grandes empresas del mundo ofrezcan sus productos gratis en un solo sitio y beneficiar a mucha gente ahorrando dinero con las cosas gratis y dando la oportunidad de ganar dinero por difundir la noticia en todo el mundo. Cosas que ofrecen Muestras gratuitas de productos Artículos libres de promoción Pruebas gratuitas para los servicios Ofertas de servicios gratuitos Y muchos más Este es un ejemplo De un cupón de comida En el cual se obtuvo un descuento de 9 dólares con 98 Esto también es otro ejemplo De diferentes productos que se obtienen gratuitamente En la página de Dafretin Y estos también También se pueden ver películas gratis De los kioscos de Blockbuster Y muchas otras cosas más Dafretin ofreza Inicia operaciones el 1 de marzo del 2011 Somos más de 37.000 miembros pagos Y 340.000 miembros gratis En 143 países El gran lanzamiento mundial Será el 1 de octubre En la ciudad de Las Vegas Para esa fecha Vamos a tener la red más grande De cosas gratis en el mundo Aplicaciones para celulares iPhone y Android Para localizar cosas gratis en vivo Cupones de descuento Y los módulos de hoteles Que promociona la empresa Groupon En 100 países Además Mejores herramientas Para hacer marketing por internet Y muchas otras cosas más Que se van a dar A conocer En la gran fiesta de lanzamiento Para ser representante Independiente De Dafretin Y acceder al plan de compensación Hay un registro inicial De 39 dólares con 95 El cual incluye El primer mes de servicio A partir del segundo mes La membresía mensual Cuesta 9 dólares con 95 La cual usted puede pagar Con las comisiones ganadas Desde el back office Como creador de negocios Tiene acceso inmediato A ahorrar dólares Con todas las cosas gratis Puede bajar el libro De LegalTiff O el ladrón legal Ganar dinero Ganar dinero Diario Semanal Y mensual También puede acceder A las herramientas De marketing Para promocionar su negocio También puede acceder Al video mail Que es una muy buena herramienta Para promover su negocio Por esta herramienta Muchas empresas están cobrando De 25 a 250 dólares Al mes Y aquí no hay que pagar nada Dafretin Paga el 78% Del dinero que recibe Utilizando el sistema De pago a multinivel La empresa paga inmediatamente Por cada afiliado personal 10 dólares Afiliando 5 personas Usted recupera la inversión Y le queda dinero Para el pago De la membresía Del segundo mes Además de quedar posicionado Para ganar dinero En grande Con la matriz forzada 3 por 8 Usted va a ganar Mucho dinero Aún Sin recomendar a nadie Porque está diseñada Para que personas Sin experiencia Ni éxito En multinivel Obtengan resultados La matriz comienza con usted Y se va llenando De arriba a abajo Y de izquierda a derecha El múltiple de 3 Este es un ejemplo De una matriz Completamente llena Y muestra también Los porcentajes Que pagan En cada nivel Te van a pagar Sobre 25 dólares Cuando las personas Están ingresando En su matriz Este pago Va a ser semanal Y también te van a pagar Sobre la membresía mensual De 9 dólares Con 95 De todas las personas Que haya En su matriz El potencial de ingresos Es de 7244 De ingreso Residual mensual Y 18201 dólares Por llenar La matriz Completamente En el matching bonus Está el dinero Grande Este match Lo pagan semanalmente El matching bonus Es un reconocimiento A su trabajo Y por ayudarle A la gente Que tú traes A ganar dinero Para acceder al matching Necesitas 5 personas Y te van a pagar El 30% Del dinero Que ellos ganen Es así como Si ellos ganan 100 dólares Te dan 30 dólares Si ganan 1000 Te dan 300 Si ganan 2000 Te dan 600 Y patrocinando Y patrocinando 25 personas Va a acceder A la quinta generación De patrocinio Personal Veamos como funciona Con un ejemplo El ejemplo Comienza con 25 personas Y por ayudar A tu equipo A patrocinar 3 cada uno Y a ganar Solo 200 dólares Al mes Tú puedes llegar A ganar 75 mil dólares Mensuales En matching bonus Esto es un ejemplo Para mostrar El potencial Que tiene El matching bonus En Dafetim Y es el poder De la duplicación Y el trabajo En equipo También tiene Un bono infinito Que está hecho Para reconocer El trabajo De aquellos Que construyen Organizaciones grandes Y se calcula A partir de la primera Generación de patrocinio Hasta infinito Este bono Paga 2 dólares Por cada persona Que ingrese A la organización A partir de la primera Generación de patrocinio En 3 niveles Diferentes La compañía Paga De 3 maneras Pago inmediato El bono de inicio rápido De 10 dólares Semanalmente De las personas Que ingresen A su matriz En los 8 niveles El matching bonus Y el bono infinito Y te paga Mensualmente El ingreso residual De la membresía De todos los miembros Que estén En sus 8 niveles Los pagos Los efectúo A través de Global Exchange Y AlerPay Usted tiene la opción De transferir su dinero A su cuenta de banco Si está disponible En su país O puede comprar Una tarjeta débito Y transferir Sus comisiones El sistema de apoyo Y de entrenamiento Es completamente gratis Tenemos presentaciones Por internet En español En inglés Y en alemán También hay llamadas Pregrabadas Conferencias telefónicas Videos de entrenamiento Herramientas De marketing Por internet Y mucho más En resumen Con Daftin Usted puede ahorrar Dinero Con las cosas gratis También puede generar Ingresos Ilimitados Es un programa Sencillo Y duplicable El precio De 9 dólares Con 95 Es muy bajo Y no afecta Ningún presupuesto Estamos posicionados Para crecer Masivamente Y la compañía Va a crecer Con nosotros O sin nosotros Nuestro entrenamiento Y herramientas De mercadeo Son gratis Daftin No busca su dinero Pero si quiere Darle dinero Con el vehículo Más rápido Y eficiente Que hay en la internet El plan de pagos Está hecho Para recompensar A toda clase De personas Aquí no hay Nada que comprar Ni nada que vender Además de obtener Los beneficios En sus impuestos Como empresario En resumen Con este programa De 10 dólares al mes Tú puedes hacer Mucho más dinero Que con muchos otros Programas Que te cobran Hasta 10 veces más Te invito a continuar La cadena de prosperidad Haciéndose miembro De Daftin Y compartiendo Esta información Con otras personas Tome una buena decisión Ahora mismo Únase a la magia Del trabajo en equipo Y haga realidad De sus sueños Con Daftin Gracias por su tiempo Y que tenga Un feliz día Gracias por ver el video Gracias por ver el video